¿Ya sabes qué es el 911? El 911 es el nuevo número único de llamadas de emergencias, así que... Recuérdalo, puedes salvar tu vida y la de otros. Úsalo solo en caso de emergencias. Cuídalo para que esté disponible el día que lo necesites. No lo olvides, el 911 es la línea de la vida. ¡Gracias!